Bienvenidos a todos, soy Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia y coorganizadora, junto con Steve Levitsky, director del David Rockefeller Center of Latin American Studies de Harvard, de este seminario que forma parte de la serie Tendiendo Puentes, buscando discutir nuestras diferencias en una América Latina cada vez más polarizada. Voy a cambiar al inglés para dar las instrucciones en inglés y vuelvo al castellano. Hello everyone, I'm Vicky Murillo, the director of the Institute of Latin American Studies at Columbia University and I'm a co-organizer of this seminar along with Stephen Levitsky from the David Rockefeller Center of Latin American Studies at Harvard. If you want to see the seminar in English, at the bottom of your Zoom, there is an option that says interpretation. You need to click on the option interpretation and choose the English option, the English mode, please. And I'm sure Esteban will write it in the chat as well. Vuelvo al castellano. Quiero agradecerle a Esteban Andrade y a Mónica Trigos por su apoyo en técnico en organizar este seminario, que también está siendo transmitido por YouTube. La información está en el chat, tanto para la interpretación al inglés como para el YouTube. Este es un seminario sobre la segunda vuelta presidencial en Ecuador, que ocurrirá este domingo, que viene pareciendo que suena una elección muy polarizada entre los dos candidatos Arauz de lunes y Lazo de creo. Se han ido acercando mucho en las encuestas. Una polarización asociada con dos modelos económicos bien diferentes y con la herencia del ex presidente Rafael Correa. Sin embargo, esta polarización es distinta a otras de la región, porque el segundo, el candidato Guillermo Lazo, tuvo prácticamente el mismo apoyo electoral que el candidato que fue designado como tercero, Jaco Pérez, del partido Pachacuti. Y ese casi 20 por ciento de los votos se ha vuelto clave en la resolución de la segunda vuelta electoral. Por eso tenemos a las tres fuerzas representadas en este seminario. Es importante entender que Pachacuti llamó al voto nulo, aunque ahora ha habido algunas disidencias aparentemente a la anterior. Y para entender este proceso tenemos tres panelistas extraordinarios que voy a pasar a presentar. Manuela Lavinas-Pick, que es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Francisco de Quito y Lowenstein Fellow en el Departamento de Sexualidad, Mujeres y Estudios de Género y en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Amherst en los Estados Unidos. Ella estudia derechos indígenas, derechos de la naturaleza, políticas extractivas, sexualidad y género en América Latina. trabaja en colaboración con movimientos indígenas en Ecuador y en Guatemala. Y entre sus muchos libros se destaca Vernacular Sovereignty's Indigenous Women Challenging World Politics, publicado en el 2018 por la Universidad de Arizona Press. También tenemos a Diego Ordoñez, que es abogado, empresario, dirigente gremial, secretario de la Asamblea Constituyente en 1997, viceministro de la Presidencia en el año 2000 y presidente del Partido Demócrata Cristiano en el año 2009, así como también diputado al Congreso Nacional en el 2007 y que escribe muy seguido en los medios. Es asesor de la Fundación Ecuador Libre, presida por Guillermo Lazo y ha sido electo asambleísta en la última elección. Y finalmente tenemos a Franklin Ramírez Gallego, que es sociólogo, profesor investigador titular del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo Ecuador, que ha sido profesor visitante, diría yo, en casi todos los países de la región, en distintas casas de estudio. Trabaja sobre movimientos sociales, innovación democrática y cambio político en los países andinos. Y entre sus libros se destaca su último libro, que es Octubre y el derecho a la resistencia, revuelta popular y el neoliberalismo autoritario en Ecuador, publicado en 2020 por CLACSO en Buenos Aires. Les agradezco enormemente la gentileza que han tenido de aceptar nuestra invitación para tener esta conversación. Y les cuento un poco que las reglas son, tenemos dos preguntas, que son cuáles son los desafíos del próximo gobierno y cuáles serán las consecuencias de esta elección para la democracia del Ecuador y de la región. Cada uno va a tener entre 5 y 8 minutos para contestar y después volvemos a darle una oportunidad para que comenten sobre lo que los otros dicen y cuál es el punto que más les convence del que dijeron los otros. ¿Quieres empezar, Manuela, tú primero? Claro. Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Y pues intentar decir en unos 5 minutos los retos y lo que nos espera va a ser un poco difícil, pero vamos a intentar hacer un resumen. Creo que el primero problema que tiene que ver con esta primera vuelta electoral es el problema de la descredibilidad, de la deslegitimidad que tiene todo el aparato estatal ecuatoriano, ¿no? Hay un problema de corrupción muy profundo en Ecuador. Nosotros, desde el partido de Pachacuti, que como en años anteriores, en las elecciones de 2019 también pasó, en las 17 también, hubieron muchas denuncias de fraude. Y eso no es solo un problema electoral. Hay muchas instituciones que están constantemente debilitadas por el tema de corrupción, que sea en las elecciones, que sean los hospitales, que tienen sobreprecios de 7000% en plena pandemia con insumos médicos, que sean obras públicas. El caso de Brecht creo que marcó toda América Latina, no solo Brasil y Perú, ¿no? Y Ecuador fue uno de estos países, con el gobierno de Rafael Correa, pero es un problema que siguió en la administración de Lenín Moreno. Entonces, las instituciones están descredibilizadas y el gobierno que entre va a entrar sin credibilidad ninguna y va a ser muy difícil gobernar. Un segundo problema, un segundo reto, desafío, es el tema de la salud, tanto humana cuanto ambiental. Claro que la crisis del COVID es una crisis de salud, pero que indica una crisis pública, ¿no? Y una crisis de los comunes en general. Y hay que ver quién va a proveer vacunas, cómo, porque cuando hay un sistema público que no funciona, un estado que está descredibilizado, que está siendo privatizado, porque estamos frente a dos propuestas de privatización, ¿cómo vamos a distribuir las vacunas? Mientras mismo el Brasil de Bolsonaro, que es una aberración a tantos niveles desde el sistema público que estaba vacunando a la gente, ¿no? Entonces, y este tema, el reto a nivel de salud humana, tiene un reto equivalente a nivel de salud ambiental, porque si la naturaleza no está bien, nosotros tampoco vamos a estar bien. Y en la crisis actual, el Ecuador ya es un país altamente dependiente en industrias extractivistas, igual que Bolivia y Venezuela, y va a aumentar el extractivismo para intentar salir, sacarnos de esta crisis con más daños ambientales. Entonces, es un reto ambiental y humano muy fuerte, que está vinculado a un tercer reto, que es la crisis sin precedentes en la cual está Ecuador. Y es una crisis socioeconómica, de educación y de una pobreza extrema. Ahora, este último año con COVID, tenemos un millón y medio de nuevos pobres en el Ecuador. Y las personas están cada vez más endeudadas y cada vez más profundamente ancladas en esta pobreza cíclica, atrapadas. Antes de la crisis del COVID, teníamos 70% de la población ecuatoriana que estaba en el sub o en el desempleo. Es decir, que solo 3 de 10 personas en Ecuador tienen trabajo formal, y eso se está empeorando a cada mes que pasa. Entonces, consecuencia de eso es no solamente más pobreza, pero una ola de migración. Para dar un ejemplo, los jóvenes en Ecuador, por consecuencia de las leyes de educación superior, tenemos actualmente un millón de jóvenes que están sin estudiar ni trabajar, que están empezando a migrar. Pero también es una masa de jóvenes que no solamente puede caer en la delincuencia, aumentando los temas de inseguridad pública, que es un tema fuerte en Ecuador, cada vez más, el tema regional. Pero también personas jóvenes que se quedan sin educación, la desigualdad a nivel de educación está aumentando, ¿no? Ahora más con la brecha digital, en épocas de COVID, con educación digital, y que se queda sin experiencia profesional. Entonces, a futuro, por más que mejoremos la situación económica del país, es toda una generación perdida y que está cada vez más marcada por el descontento social y que va a salir a las calles muy fácilmente en los próximos meses o años. Entonces, frente a estos retos, diríamos, ¿qué esperamos a futuro? Yo creo que esta elección de este domingo es importante porque está en juego la democracia, pero la democracia ecuatoriana está ya bien enferma. Ya vemos poca salida. Creo que la salida que teníamos, que era una salida de transparencia y de una salida ecológica antiextractivista fue bloqueada en primera vuelta. Y ahora estamos frente a dos gobiernos que van a privatizar, es decir, disminuir la posibilidad de los comunes de una solución pública a la crisis, a las múltiples crisis en las cuales estamos. Entonces, si es positivo que un candidato como Yacu Pérez, ecologista, feminista, que viene de bases indígenas, ha logrado una votación tan alta de más del 20%, y ha logrado mitigar los extremos, que sea el extremo de la izquierda autoritaria, correísta o que sea la derecha, se logró mitigar eso. No obstante, estamos frente a dos opciones muy insatisfactorias. Los ecuatorianos lo que quieren en la actualidad es poder trabajar y vivir en paz, y el Estado está quebrado, está quebrado políticamente y económicamente. Entonces, ¿cómo invertir en servicios públicos cuando tenemos un gobierno probablemente privatizador y marcado por escándalos de corrupción? ¿Cómo impedir que los ecuatorianos tengan que emigrar para lograr sobrevivir? Esta escena que vimos hace una semana o dos de los dos niños ecuatorianos siendo votados por un coyotero en el muro de México con Estados Unidos, es una escena que se va a multiplicar si no tenemos una fuerte inversión en espacios públicos, en instituciones públicas, en los comunes. Y para eso necesitamos un Estado que no sea corrupto y que sea transparente. Entonces, pues, dejo estos retos y podemos volver a discutir más en detalle lo fondo. Ok, muchísimas gracias. Y aparte que realmente cumpliste el tiempo, menos de siete minutos. Diego. Buenas tardes, gracias por la invitación. Para responder la primera pregunta, hay que definir primero cómo está el escenario de la situación económica y la situación socioeconómica de Ecuador, ¿no? El país es un país que tiene un altísimo nivel de endeudamiento. Un endeudamiento que, según informes de las autoridades de control en Ecuador, bordea el 70% del PIB, lo cual no sería tan dramático en la medida en que el Ecuador no tiene mecanismos para pagarlo, para amortizar esa deuda y dejar espacios libres para financiar inversión y financiar crecimiento. El riesgo país, que ustedes saben, es un indicador muy importante, que a algunos les estorba, pero que funciona en términos de establecer cuál es el nivel, qué tan riesgoso en la economía, pues, es un riesgo país muy elevado, ¿no? En este momento es alrededor de 1,180 puntos, en contraste con los 117 puntos de la economía en Colombia y los 152 puntos de la economía en el Perú. Es un país en el que las situaciones de impacto de las políticas de los últimos 14 años no han significado, digamos, una expansión de la economía, un crecimiento de la economía. En el periodo del 2000 al 2006, señalo esto porque es el primer tramo de la economía dolarizada en Ecuador, la tasa de crecimiento estuvo en un promedio de 4.3%. Durante el gobierno correísta, con alrededor de 300 mil millones de dólares de ingresos, la tasa de crecimiento promedio fue del 3.9%. Es decir, toda esa gran riqueza, ese gran flujo de dinero por recaudación tributaria, por ingresos de petróleo o por deuda, no terminó convirtiéndose en un mecanismo de crear una estructura en economía, ¿no? Y eso se refleja fundamentalmente en los niveles de desempleo, ¿no? Digamos, de empleo inadecuado, ¿no? Manuel acaba de decir hace un momento un dato, tal vez yo corregiría un poco la cifra, ¿no? Y es que durante los 10 años de Correa, digamos, durante estos últimos 14 años, el promedio en 14 años, el promedio de empleo adecuado en el Ecuador llega al 43%, es decir, que 57 de cada ecuatoriano de 100 no tienen, 57 de cada 100 no tienen empleo, están en el desempleo, en la informalidad, ¿no? No tienen un ingreso fijo, no tienen un ingreso permanente. Este me parece a mí que es un indicador, yo diría, el más ácido, ¿no? Que muestra la eficiencia o no de un modelo económico. La tasa de inversión en el Ecuador ha caído significativamente, ¿no? En relación con el 2014, la tasa de inversión pública en este momento es del 50%. Hay un crecimiento de alrededor de un 40% de la inversión privada. Pero sin duda esto es insuficiente en términos de revertir la caída y el crecimiento de la economía del Ecuador. El Ecuador necesita profundas reformas. Manuela dice hace un momento que el Ecuador es un país que es un estado quebrado, y es la verdad. Pero creo que la salida no es solamente tener un manejo transparente y honrado, no corrupto. Esto es importante. Pero es muy importante discutir cómo vamos a financiar el déficit, cómo vamos a financiar las necesidades de financiamiento que tiene el Ecuador. En este momento, para darles una cifra, ¿no? El Ecuador tiene, para este año, necesidad de financiamiento de alrededor de 6 mil millones de dólares, con un déficit de alrededor de 6 mil millones de dólares. De eso, cumpliendo todas las condicionalidades que se han acordado con el FMI, todavía queda un saldo no financiado de 3 mil millones de dólares. Yo señalo este como el escenario económico, el escenario socioeconómico, el cual tendrá que enfrentar el próximo gobierno. ¿Cuáles son las alternativas? Las alternativas son el trabajar en términos de crear condiciones para que el Ecuador pueda tener, digamos, un estado saneado, unas cuentas fiscales de morgue y una economía que permita que la inversión privada sea la que genere el empleo crecimiento. El estado no lo puede hacer. El estado está en condiciones paupérrimas en términos de generarse ingresos para financiar los servicios públicos que tiene que financiar, la salud, la educación, la solución al problema de la pandemia, que ya no es un problema solamente sanitario, es fundamentalmente un problema económico. La vacunación ya no es una solución solamente sanitaria, es una solución dentro de un programa económico, de rehabilitación de la economía. ¿Cómo lograr que exista este escenario en el cual el estado pueda tener los ingresos a través de las fuentes de financiamiento, a través de la optimización del gasto estatal, dirigiéndola a los servicios públicos y permitiendo que sea la inversión privada la que dinamice la economía? Es fundamentalmente a través de un gran acuerdo político. En la introducción tú mencionabas la polarización que existe en el Ecuador y esto es destructivo para enfrentar una crisis como la que enfrentamos. No se puede lograr resultados provechosos y resultados en el largo plazo si es que no media un acuerdo político, un acuerdo en el que prime el sentido común, la racionalidad, no los ideologismos, sino tomar la realidad como está presentada y enfrentar esa realidad en términos de lo que nos permita superar los problemas. ¿Qué consecuencias va a tener la elección del domingo para la democracia? Bueno, si es que gana como se prevé el candidato Guillermo Lazo, sin duda esta democracia debilitada, esta democracia fuertemente golpeada por años de desinstitucionalización va a empezar a rehabilitarse. Sin duda porque hay una convicción democrática en la candidatura de Lazo, en todos quienes vamos a integrar de alguna forma, de algún espacio, la administración del Estado. Tenemos fundamentalmente convicción democrática, convicción de apertura, de diálogo, de respeto, de tolerancia, de respeto a las instituciones, de respeto a la independencia de la función judicial particularmente, de respeto a la seguridad jurídica, de respeto a la propiedad, de respeto fundamentalmente a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de comunicación. Efectos para la democracia de la elección del domingo, las que acabo de mencionar, si Lazo es electo presidente, si es electo el candidato de Correa, bueno, el anuncio ya está hecho. Correa en varias oportunidades ha expresado que él usará el espacio de poder para tomar cuentas con aquellos que, según él, le ha causado daño. Lo hizo mediante videos en redes sociales, en donde señala con nombres y apellidos quiénes serán aquellos que recibirán los efectos de su venganza, de su retaliación. Y muchos de ellos son medios de comunicación, muchos de ellos son dirigentes sociales, muchos de ellos son dirigentes políticos. Ese es el efecto para la democracia. Con esto contesto lo primero, el escenario de lo económico y cómo es de fundamental que en torno de la solución de ese problema económico y los impactos socioeconómicos de esa crisis puedan ser enfrentados, solucionados a través de esto, que debe ser un compromiso de la clase política ecuatoriana, encontrar un acuerdo. Las sociedades que han salido de las crisis políticas y económicas han logrado resultados porque hay base política, hay acuerdo político que sostiene, estructura en lo político que sostiene en largo plazo las soluciones estructurales. Y lo otro, en términos de lo que representará para la democracia, es señalado el contraste dramático que existe entre una propuesta que es fundamentalmente democrática y la otra que tiene rasgos autoritarios de rompimiento de los equilibrios de la democracia, de pisoteo de las instituciones. Espero haber cumplido el tiempo. Muchísimas gracias. I repeat to everyone, if you need interpretation, there is an option of interpretation at the bottom and you choose the English mode. Muchas gracias, Franklin. Te dejo la palabra. Sí, gracias a Victoria Murillo, a Steven Levitsky por la invitación. Espero que el debate ayude a la comprensión de lo que está sucediendo en Ecuador y sobre todo a la consolidación de la democracia en el país. Yo también, yo coincido con Manuela Pick respecto a que uno de los problemas fundamentales que debe encarar el próximo gobierno es la crisis sanitaria, el problema de la debacle y del colapso de la salud pública. En el corto y en el cortísimo plazo me parece que este es un problema fundamental que ha generado un nivel de padecimiento social, de sufrimiento colectivo sin precedentes en el país. Hoy, después de un año, estamos otra vez bajo estado de excepción y confinamiento con las unidades de salud a tope en el marco de un proceso que incluso en el momento más álgido de la pandemia hubo decisiones políticas para desfinanciar la salud pública, para pagar deuda externa, para retirar el número de agentes dedicados a la sanidad pública. Durante, desde 2020, desde que estalla la crisis, hemos tenido un gobierno con una absoluta incapacidad de generar una estrategia mínimamente razonable para testear, para hacer cercos sanitarios, para financiar la salud pública y ahora, en el marco del arribo de un paquete de vacunas muy restringido, ha saltado un escándalo feroz de corrupción en torno al hecho de que sectores empresariales, mediáticos, sobre todo las grandes élites del país, han sido los primeros vacunados por encima de la gente que está en la primera línea y los adultos mayores. Hoy acaba, entre ayer y hoy, acaba de ser despedido el quinto ministro de salud desde que empezó la pandemia, bajo acusaciones de raras, todavía que debemos comprender mejor, de presiones, de vicepresidencia, de varias empresas públicas y privadas para recibir distintas dosis de vacunas. Cinco ministros en un año refleja la absoluta la absoluta barbarie en el manejo de la crisis. Se ha hablado de necropolítica, de necropolítica neoliberal, algo que en el marco sobre todo de lo que aquí se llama el escándalo de las vacunas Gold y Deep refleja con toda claridad a quién el gobierno ha escogido salvar y a quién ha dejado morir. Esto es claramente en el corto plazo una necesidad fundamental porque la presión y el nivel de padecimiento, insisto, de la población al respecto es enorme y no tiene precedentes. En otro plano está claramente la cuestión de la crisis socioeconómica que venía desarrollándose con nitidez en los últimos años y que en el marco de la pandemia se ha acelerado dramáticamente. Cuando a fines del 2016 el país cerró con la pobreza por ingresos en 22.9 y ha subido esto prácticamente cinco puntos para fines del 2020 ha aumentado los niveles de desigualdad en el marco de una virtual parálisis de la economía que se ha visto profundizada por la pandemia algo que además es una dinámica regional y global. La particularidad quizás en el caso ecuatoriano es que como decía sugería antes incluso en el momento más álgido de la pandemia la política de ajuste estructural de austeridad que se viene pautando con toda nitidez desde el acceso del expresidente del comité empresarial como ministro de economía de Moreno y después con el posterior firma del acuerdo de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional se privilegió todas las metas de austeridad y del ajuste incluso en medio de la pandemia se pagó a los tenedores de deuda y no hubo una inyección de recursos públicos ni para la ni para la sanidad ni para una un robusto sistema de protección social algo que economías que han venido manejándose en una lógica ortodoxa como la economía peruana incluso entendieron lo que sucedía en medio de la pandemia para revertir un poco la la inercia fiscalista y y dar algo de auxilio a la población en el marco de la crisis económica empleo subempleo que que se ha profundizado en toda la región la élite política económica que que gobierna con Moreno que ha gobernado con Moreno estos años luego de que este rompiera con Correy con la revolución ciudadana entendió que este era un momento político para profundizar el ajuste para profundizar una serie de reformas estructurales que la derecha no ha podido empujar desde la última vez que ganó las elecciones democráticas del noventa y ocho aunque después ha gobernado sin haber ganado las elecciones tanto en el noventa y ocho como ahora con Lenín Moreno esta es una 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 crisis muy ligada a la a la falta de 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 estímulos a la economía de políticas contracíclicas de 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 estímulo de la demanda eh hay un problema de empleo y de y de y de y de endeudamiento de los hogares que hace que eh sea muy difícil salir a flote con la continuidad de la agenda recesiva que el que el gobierno de Moreno las élites y el y el fondo monetario han acordado para todos estos años una una tercera cuestión clave o sea que todo esto tiene que ver con con cómo se ha concebido en estos años a la a la al lugar del estado como 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 regulador de la economía como como organizador eh de ciertas políticas de desarrollo eh y sobre todo en relación a su lugar en la la dinámica de la redistribución de la riqueza y de la protección social efectivamente el gobierno de Moreno es de los más ineficientes de los más eh poco comprometidos con gobernar con cierto apego a metas racionales de gestión pública y lo que acabo de contar brevemente en relación al sector salud lo prueba largamente no puedo extenderme en relación a otros sectores ¿no? Pero la sensación de que este país eh carece de gobierno que que es un gobierno que opera para intereses muy pequeños sin sin conciencia de la de la de las necesidades de las reivindicaciones de las mayorías es evidente pero no creo que esté en juego únicamente el problema de la eficacia de Moreno y su gabinete que a propósito las grandes figuras de este gabinete han ido renunciando casi una por semana en en el último tiempo evidenciando la crisis de credibilidad del gobierno sino que me parece que hay un problema eh respecto a la concepción del estado ¿no? una una desestatización radical que ha puesto en crisis del sistema público que ha puesto en crisis la necesidad de un agente colectivo que defienda los bienes públicos los bienes comunes eh que ha acelerado dinámicas de apropiación corporativa apropiación elitista de las instituciones eh y que ha desinflado las capacidades del estado de distribuir riqueza y solo diría yo de de generar políticas ciertas de protección social en tiempos de una crisis extrema en el país desde esta perspectiva la posibilidad de revertir estoy hablando de problemas de corto plazo ¿no? la crisis sanitaria y la crisis socioeconómica hay otros niveles que quizás podemos hablar después más a mediano plazo eh revertir estas tendencias pasa efectivamente por un acuerdo político respecto a los alcances de la intervención estatal y de la recomposición del del de las instituciones públicas para la la defensa de los bienes comunes fundamentales en este caso sobre todo en el corto plazo lo de las vacunas esto no requiere una vuelta al 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 estado de de tiempos de boom eh petrolero de los que manejó Correa un un estado mejor calibrado y con relaciones más fluidas con la sociedad civil los movimientos sociales los gobiernos locales las universidades este es un debate fundamental que requiere el país hacia adelante las elecciones para ir cerrando del del domingo yo creo que van a van a facilitar la recomposición democrática siempre y cuando el CNE eh logre operar las elecciones con transparencia con eficacia que no se repita lo de la primera vuelta y sobre todo que no se repita lo de los últimos dos años de su gestión con absoluta arbitrariedad política en particular con la persecución a una fuerza a la cual se quiso impedir incluso su inscripción electoral las élites económicas y el proyecto neoliberal pactado con el fondo se han vuelto a instalar en el Ecuador en el marco de de un gobierno que no fue electo para para eso y yo creo que incluso si ganase lazo va a haber un fortalecimiento de la democracia porque ahora sí va a poder establecer su plan de gobierno habiendo sido votado por el pueblo bueno muchísimas gracias les voy a dar definitivamente ha habido puntos en contacto es interesante porque los tres tienen posiciones diferentes para el domingo cada uno eso quedó muy claro en la conversación vuelvo a darles la palabra por dos o tres minutos para que me digan qué fue lo que de lo que dijeron los otros lo que lo que los convence o que les parece que habría que seguir gane quien gane dado que el congreso no nadie va a tener control del congreso o sea que va a haber un tema de gobernabilidad gane quien gane Manuela no sé si quieres comenzar sí creo que bueno para empezar lo que dijo Franklin es muy presente y hay que acordarlo y recordarlo y repetirle una y otra vez la capacidad del estado a destruir riquezas en Ecuador es simplemente espectacular y creo que una palabra que que tiene unos 500 años pero que sigue muy de actualidad aquí y en gran parte de América Latina es del concepto de despojo entonces el despojo que sea de los territorios que sea de salud que sea laboral que sea electoral el concepto de despojo permanente es algo con lo cual con lo cual se tiene que tenemos que confrontarlo de una manera estructural no coyuntural y Diego mencionó eso que no es lo suficiente no es lo suficiente hacer un gobierno honesto no es lo suficiente pero ayuda bastante la prefectura de Yaco en Azuay solo luchando contra la corrupción se logró ahorrar un terzo del presupuesto es bastantísimo si lograbamos hacer eso a nivel nacional pero claro es algo muy anclado la corrupción y el despojo y algo que dijiste que me parece muy pertinente e importante de mantenerlo es este tema que la vacunación no es una solución solo de salud humana es un tema de salud y de bienestar económico no es una solución económica y eso es totalmente verdad invertir en salud pública hoy de manera general no solo en el contexto COVID es la mejor inversión económica que puede hacer el estado ecuatoriano y ojalá el próximo gobierno logre hacer esta inversión económica en las vacunas para invertir en salud humana y en la defensa de los territorios en la defensa de la naturaleza para que sigamos con ecosistemas sanos también entonces yo terminaría con este punto los dos han mencionado la necesidad de acuerdos políticos y es difícil hacer acuerdos políticos cuando vivimos un contexto de despojo constante pero si hay un acuerdo político que se puede hacer es este por la salud pública y ambiental la minería por ejemplo es mucho menos que el turismo el turismo genera dos veces más riqueza tres veces más riquezas que la minería en Ecuador entonces ojalá logremos hacer un acuerdo político en este próximo gobierno para invertir en la vida invertir en el medio ambiente en el turismo por ejemplo y en todo lo laboral para que las personas los individuos las familias en Ecuador logren salir adelante dejar de emigrar y que logremos realmente tener una inversión y que esta inversión creo que el último punto también sobre el contexto internacional de crisis Franklin mencionó el FMI el Banco Mundial todos estos actores por fin creo que tenemos actores internacionales que por causa de la crisis del COVID reconocen la importancia de los espacios públicos y que van a permitir alianzas con el gobierno ecuatoriano que no sean de tal maño y tan descarado despojo como los que llevaron a las protestas de octubre de 2019 que logremos asociar desarrollo con actividades productivas y no extractivas y eso debería ser el acuerdo para seguir adelante muchas gracias Manuela Diego estás muteado ¿está bien ahí? sí a ver yo creo que un elemento común que es importante resaltar es que todos estamos claros que tiene que redefinirse el rol del Estado y el Estado tiene que estar centrado en servicios públicos en servicios de salud en saneamiento en educación en seguridad pública y obvio es decir que si ese es un rol que le queremos asignar al Estado tiene que hacerlo de forma eficiente honrada y tiene que estar financiado tiene que tener financiamiento tiene que tener recursos y si estamos de acuerdo en eso tenemos que sentarnos a revisar cómo vamos a conseguir esos recursos para que el Estado pueda hacer la tarea y hay que hacerlo con sentido de realidad no con retórica política sino con sentido de realidad dónde está el financiamiento que permita que el Estado cumple ese rol esto es lo primero lo segundo un segundo me parece un elemento importante de tener en cuenta es que todos estamos claros que lo que tenemos que hacer es crear condiciones para que se reduzca la pobreza para que aumente el empleo para que mejore la calidad de vida cómo se genera empleo con inversión cómo generamos inversión bueno establezcamos los incentivos el ambiente las condiciones para que la inversión sea posible el empleo sea posible las oportunidades sean posibles cuando él habla de varios sectores el turismo un sector importante que debería tener muchos estímulos mucha mucha mucho digamos ambiente no de la estructura productiva de la infraestructura de la estructura legal que permita que haya más inversión en turismo que es sin duda bastante más sano que actividad extractiva bueno frente a todo eso si nos planteamos eso como objetivos objetivo el de la defensa del empleo y la reducción de la pobreza y los mecanismos de la inversión y los sectores en donde puede haber inversión creo que si hacemos ese esfuerzo con sentido común y sentido de realidad no digo que sea sencillo pero creo que nos aproximamos bastante a tener la posibilidad de estos entendimientos que yo veo que son fundamentales que ha pasado en este periodo en el gobierno de Moreno Moreno que hizo Moreno hizo lo que Correa dijo Correa dijo en una al final cuando ya se le había acabado la plata dijo si un padre de familia pierde su trabajo le queda la tarjeta de crédito claro nunca se planteó la circunstancia de que ya hay que pagar la tarjeta de crédito y Moreno endeudó porque no tenía forma de financiar y aumentó la deuda incrementó la deuda multiplicó el saldo de significó eso que los servicios públicos mejoraron significó eso que la situación económica mejoró no solo significó deterioro la situación económica porque aumentó la incapacidad del estado para poder resolver el problema de las amortizaciones y pago de intereses bueno como no hubo entonces un acuerdo ok ya voy terminando toda la respuesta una respuesta ineficiente incapaz de resolver realmente el problema de la economía y de la economía y la pandemia en este último periodo simplemente para terminar señalaría esto ¿cómo queremos que el estado opere? ¿con qué recursos queremos que el estado opere? y qué actividades creemos que deben aumentarse en términos de crear esas condiciones de empleo que ayuden a que la pobreza se reduzca en el Ecuador Franklin y vuelvo a insistir que la idea acá es tratar de encontrar un punto de acuerdo entre algo de lo que dijeron los otros y lo que piensas tú te paso la palabra sí gracias a mí me parece fundamental esto que había planteado Manuela hay un problema de confianza institucional fundamental en el ejecutivo en la justicia y hay enfrontar las diversas crisis del país con unas instituciones sin ninguna credibilidad requiere de un esfuerzo institucional y democrático brutal que sólo puede ser digamos atajado o o reducido en la gestión de esta crisis si es que hay un cierto acuerdo político yo creo que hay un acuerdo político clave en torno al menos a cómo resolver la crisis asociada a la pandemia la necropolítica de estos años ha sido dolorosísima y se requieren dos o tres puntos del próximo gobierno para resolver las carencias fundamentales que tiene el sistema después también parece que hay un ambiente yo no concuerdo con una tesis de la hiperpolarización no es dos mil diecisiete estamos en dos mil veintiuno sólo cincuenta y cinco por ciento de ecuatorianos votaron sea por la revolución ciudadana sea por la lazo cuando hace cuatro años fueron más del ochenta cinco por ciento hay un ambiente de despolarización han surgido nuevas tesis políticas me parece que es fundamental la presencia del movimiento indígena la revuelta de octubre de dos mil diecinueve contra la agenda del fondo monetario contra la política de austeridad marca un antes y un después y ha vuelto en esta campaña con toda fuerza eso tiene que ver con el problema del estado plurinacional con el problema de la crisis ambiental con el problema de los derechos colectivos y sociales ese es el acuerdo fundamental que está situando Manuel y que yo creo que gran parte de los votantes están con aquello en la cabeza para hablar de un cambio político en un sentido de una democracia ampliada y sostenida esto es lo que está en juego el domingo muchas gracias Franklin vamos a empezar con las preguntas Steve quieres hacer tú la primera pregunta o quieres que empiece yo como tú quieras voy yo ok ok primero gracias a Manuel a Diego Franklin por sus presentaciones súper interesantes solo tengo una pregunta por ahora es la pregunta del del millón de iba a ser iba a decir millón de peso pero un millón de dólares y que es lo siguiente qué papel va a tener qué papel debe tener qué papel puede tener Rafael Correa en el próximo gobierno en un contexto en lo cual gana Arauz pero también en un contexto en lo cual gana eh Lazo qué papel puede tener Correa los tres vamos en el mismo orden que antes o quieren y revertir el orden voy a hablar primero porque soy la más novata en eso alguien es bueno saber más que yo pero yo creo que eh obviamente si gana Arauz va a haber una presencia desde adentro del ejecutivo de Rafael Correa pero tampoco es tan clara porque hay muchas divisiones internas entonces ratifico lo que dijo Franklin dos mil veintiuno no es ni dos mil diecisiete ni dos mil quince estamos en otros tiempos y estoy muy de acuerdo con lo que él dice de que hay una hay tres grupos al menos no es más fuertes en segunda vuelta entonces ya no es una polarización solo por eso y creo que si gana lazo también va a estar Rafael Correa porque como él estuvo presente todos estos años de manera indirecta de manera intangible a través de muchos actores correístas que se quedaran en el gobierno y mismo que no sean creo que es es complejo hablar del correísmo porque son muchas cosas diferentes del correísmo y son muchos actores oportunistas y que el ente o que él se queda afuera estos actores oportunistas van a manejar la fuerza política que representa Rafael Correa de una manera o de otra pero el Correa de 2021 jamás podrá volver a ser el Correa de 2015 eso es mi conclusión Diego yo tengo una hipótesis ¿no? primero bajo el antecedente que Correa es un prófugo de la justicia ¿no? y que no puede volver al Ecuador en tanto no cumpla con su condena salvo que según han dicho en la eventualidad en el supuesto de de un gobierno de de Arauz ¿no? eh harán cualquier cosa para que los jueces revisen las sentencias palabras más palabras menos esto es lo que ha ofrecido el candidato Arauz esto es que eh esa sentencia pues tiene que quedar sin efecto y Correa eh esté en condiciones de volver eh yo no sé si es que Correa podría volver ¿no? yo no sé en qué condiciones podría estar en Ecuador eh si bien es cierto más allá de discutir sobre cuál es el nivel de polarización lo cierto es que hay una corriente muy fuerte en el Ecuador ¿no? que eh eh tienen cuentas pendientes con el expresidente Correa mucha gente muchas organizaciones muchos perseguidos ¿no? entonces muy difícilmente que un ciudadano en esas condiciones pueda regresar en Ecuador el rol en el exterior ¿no? ¿cuál es? ¿qué perfilo yo? ¿no? una primera evidencia de cómo es que el poder se mueve o digamos cómo la gente se mueve dependiendo de cómo está la balanza de poder es lo que sucedió en el rompimiento Moreno-Correa un grupo se fue con Moreno porque vieron que por ahí había un espacio de poder y apostaron en que Correa no lo tendría y me parece que en la medida que si Correa no tiene esa posibilidad de retornar en el Ecuador tendremos un proceso parecido que el que tuvo el Ecuador con otro prófugo de la justicia que era Abdalá Bucaram que tuvo que salir del Ecuador y poco a poco ¿no? poco a poco su fuerza su presencia ¿cuál es entonces que ganó la presidencia de la república y era un partido con un gran caudal electoral poco a poco se fue deteriorando ¿no? la imagen y la presencia en la política hasta terminar ahora con una votación de apenas del uno por ciento menos del uno por ciento ¿no? entonces ¿qué digo yo en términos específicos ¿no? que de potencia que yo apuesto es que con el triunfo de lazo pues poco a poco esa presencia de Correa en la política ecuatoriana irá diluyéndose en la medida en que la gente que le sigue en la medida en que no ven que él tenga espacios o posibilidades de poder poco a poco se irán acomodando en otros espacios ¿no? Franklin ¿no? Sí a mí me parece que si si seguimos hablando de Correa en este instante tiene que ver con el con el fracaso de la política de descorreización del Estado que promovió Moreno y sus aliados políticos en estos cuatro años se asumió que la descorreización del Estado era una forma de como al correísmo siempre se lo interpretó como algo que solo existía porque estaba en el Estado entonces lo que dijeron es vamos a sacar a todo el correísmo del Estado porque así muere Correa y el correísmo resulta que la descorreización que también era como una fórmula antipopulista y un poco confusa este lo que terminó haciendo es sobre todo reavivando políticamente la imagen de Correa puesto que la operación de la justicia fue bastante arbitraria y ya sabemos cómo terminó el avallato brasilero cómo está terminando y al mismo tiempo fue una política de desmantelamiento del Estado que hace que un tercio de la población todavía pueda decir hace 10 años con Correa estábamos mejor porque había un Estado más activo que tenía más capacidad de respuesta a las políticas públicas entonces esa famosa la promesa postpopulista de Moreno terminó siendo un desmantelamiento del Estado que dejó a Correa como muy fuerte como en el centro de la política es el líder de una fuerza política que viene ganando elecciones desde 2007 sistemáticamente lo ha demostrado ahora que sin el Estado sigue siendo la primera fuerza política yo creo que su lugar en el periodo que viene no va a ser claramente el mismo que tuvo antes tiene problemas con la justicia hay una fuerza que está en recomposición y a mí me parece que para la democracia y la posibilidad de ciertas dinámicas de cambio político democrático hacia adelante lo más peligroso es que no sea posible separar a los grandes grupos de poder económico del poder político el poder de la banca y de las finanzas capturando el poder político es sabemos que no hay democratización cuando estos dos grandes poderes no están separados Correa no tiene partido está exilado está condenado acá el poder económico está vivito coleando y ha capturado largamente al gobierno de Moreno en lo que Susan Stokes denominaba el neoliberalismo por sorpresa gracias Franklin voy a hacer una pregunta que tiene que ver con algo que los tres mencionaron que es esta necesidad de acuerdo y la gobernabilidad de quien gane las elecciones este domingo hay mucha fragmentación en el congreso de hecho si gana Lazo va a tener una bancada bien pequeña incluso si gana Arauz no va a tener una bancada mayoritaria la pregunta tiene que ver con cuáles son las coaliciones posibles que ocurrirían posteriores a la elección y sobre todo esa potencialidad de una alianza entre los que son los dos grandes bloques legislativos que es el de Arauz y el de Pachacuti que por otro lado ambos critican al neoliberalismo así que y si Lazo es quien es electo cuál es el riesgo de tener una oposición que sea la mayoría del congreso eso también tiene para los tres un poco la pregunta el Pachacuti es un gobierno de coalición yo diría que los gobiernos indígenas son gobiernos de coaliciones y el partido indígena es un gobierno de coalición con muchos idiomas con muchos territorios con muchas realidades distintas entonces la política interna de Pachacuti es extremadamente compleja y plural entonces la presencia de Pachacuti en el congreso en la asamblea va a ser a la vez es la primera vez que Pachacuti tiene tanta presencia tan fuerte en la asamblea en Ecuador entonces hay un poco de va a haber mucho de primera vez en este intento de mantener la alianza interna del bloque y creo que gane un lado gane el otro hay un terzo del partido que se va a ir a un lado o al otro independientemente creo que hay un terzo de Pachacuti que va a quedar haciendo partido Pachacuti y el resto se va a alinear hay una historia un histórico desde los años 80 dentro del movimiento indígena de una línea que más que propone el uso de la fuerza y de la violencia para llegar a los fines yo ni le compararía al movimiento de Pantera Negra en Estados Unidos es otro otro tipo pero es de los años 80 hoy en día se llaman los mariategis y son una división que está mucho más alineada con el correísmo la base que ha estado y que es la línea de Vargas y de Leonidas Issa que está queriendo llevársela con Aie entonces esta fuerza que se consolidó desde el 2019 se va ciertamente gobernar con el partido de Arauz que gane o no la presidencia y la otra y pero esta fuerza antineoliberal que son que es estructural en todos los pueblos indígenas los pueblos indígenas son antineoliberales pero también son profundamente antiautoritarios entonces hay los dos tercios de Pachacuti que no van a aliarse con Arauz por todo el histórico de represión hacia los pueblos de represión a la protesta social de autoritarismo de represión a la prensa ¿no? todos los 10 años de gobierno de Rafael Correa han sido muy violentos y tenemos casi mil criminalizados y muchos de ellos son pueblos indígenas entonces esta fuerza hace que es imposible que todo esta contradicción o esta doble cara de antineoliberal y antiautoritario hace que Pachacuti estará tal vez en un terzo aliado con uno de los dos lados pero jamás de completo ni un lado ni el otro Franklin ¿yo? sí sí me parece que los dos gobiernos sea cual fuera el triunfador el domingo van a tener muchos problemas para hacer sus bloques de mayoría la revolución ciudadana conservó como una una bancada de 49 o 50 de 137 entonces puede tendría a priori un margen de más fácil de construir una mayoría pero ciertamente ya ha habido declaraciones conjuntas de Pachacuti y de la ID que serían naturalmente bloques con los que se puede conversar de que van a mantener autonomía independencia y van a jugar como en lógica de oposición a cualquier gobierno entonces para Lazo tiene una como junto con la alianza con Creo tienen 30 30 asambleístas este el nuevo centro que apareció centro político diría yo más que centro ideológico un centro político entre Pachacuti y ID que suman más o menos 45 me parece asambleístas son fundamentales y yo creo que lo que vamos a tener son mayorías como volátiles mayorías puntuales según las políticas que se vayan dando no veo grandes bloques estables y duraderos sino un poco lo que sugería también Manuela quizás Pachacuti hemos visto que Moreno ha votado y eran 5 a veces votaban en bloque a veces 1 esto seguramente va a ocurrir yo también creo que la izquierda democrática que un poco ha renacido con la figura de Herbas no va a operar tampoco como un bloque consolidado fuerte esto es algo especulo pero de todos modos lo que vemos es que Pachacuti y ID son los que tienen la vara de la gobernabilidad no creo en bloques estables sino en mayorías volátiles que van a depender muchísimo de la capacidad de las agendas que se propongan por eso yo creo que ni el correísmo va a poder ser lo que fue ni esta derecha radicalizada que ha gobernado con Moreno va a poder volver a aplicar con la violencia que ha aplicado su agenda estos años Diego bueno no hay ninguno que tenga la capacidad de ser el fiel porque de un lado está un bloque de 49 correístas cuya agenda pues será la del bloqueo cuya agenda será de la búsqueda de la impunidad y digo esto porque es lo que han planteado como como digamos tema fundamental como expectativa fundamental el retorno de los prófugos hay varios momentos en donde vamos a tener que ver cómo se mueven las fuerzas políticas uno primero será cómo se organiza la asamblea ningún grupo sumados incluso la socialdemocracia que en realidad no es la socialdemocracia en realidad hay un fenómeno muy extraño porque no es gente de la socialdemocracia es gente que tuvo digamos un un éxito mediático en redes sociales y eso arrastró a bastantes asambleístas de lo que fue el partido socialdemócrata yo no creo que ahí podemos advertir que existe una corriente socialdemócrata pero digamos que eso lo vamos a ir visualizando hacia adelante y lo inmediato me parece que una primera prueba será cómo organizamos la asamblea quién preside esa asamblea cómo se organiza la mesa directiva las comisiones de legislación y creo que ahí va a ser importante pues priorizar una agenda de reinstitucionalización una agenda que permita aislar a aquellos que defienden la corrupción aislar a aquellos que defienden la impunidad y digamos esto es mi opinión personal categorizar en la asamblea cómo cómo son o como reflejo del número o la representación que tendrían en la asamblea yo he planteado por ejemplo la posibilidad de que algún dirigente de Pachacutex sea quien preside esa asamblea y organizar el resto de 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 la asamblea pues en base a este a este primer acuerdo el primer acuerdo que en el que entendemos que es necesario tener esa organización y que es necesario pues que fuerzas que queremos gobiernos democráticos honrados y queremos aislar la corrupción nos ponemos de acuerdo por lo menos para organizar la asamblea perfecto ok voy a tratar de hacer una síntesis de algunas preguntas que vienen de la audiencia dos son preguntas para los tres y ustedes pueden contestar lo que lo que parece lo más interesante primero hay una pregunta para todos que es si surge una una crisis de gobernabilidad que parece bastante posible en los años que vienen cuáles son las posibilidades de un golpe militar cuál es el riesgo de un golpe militar otra pregunta para los tres si quieren cómo ven el futuro de la política exterior de Ecuador sobre todo hacia China y o Estados Unidos dos preguntitas más uno que es para Diego y Franklin sobre todo alguien pregunta o dice diciendo que el gobierno de Correa criminalizó criminalizó mucho perdón la protesta social y qué sería la actitud de un gobierno de Varaos si ha habido cierto repensamiento en la relación y nivel de tolerancia del gobierno de un gobierno coreísta hacia los sectores populares más autónomos la protesta pero la misma pregunta para para Diego Diego dijiste que el gobierno un gobierno de lazo respetaría y diste una larga lista de libertades de prensa libertad de libre entendimiento y varias cosas pero no mencionaste la protesta es muy posible que un gobierno de lazo enfrente un nivel de protesta social bastante alto cómo respondería un gobierno de lazo ante de un alto nivel de protesta última pregunta para Franklin y Manuela sería entiendo que el conflicto bueno Ecuador es quizás el caso más claro en América Latina hoy en día de una división entre una clara división entre una izquierda verde y una izquierda más tradicional más materialista cuáles son las posibilidades de buscar una reconciliación de esas dos áreas de la izquierda en Ecuador qué qué pasos se tendría que tomar ya quién quieres que hable primero Steve porque hiciste muchas preguntas ok Manuela quieres empezar tú Diego dale Diego a ver una de hecho puede producirse una crisis de gobernabilidad en la medida en que la asamblea bloquee digamos y no se puedan avanzar en las reformas que se tienen que hacer en el Ecuador eso está dentro del del campo de las posibilidades cuál ha sido un escenario en el cual en el Ecuador se han producido golpes militares no no se han producido porque hay esas crisis de gobernabilidad sino porque el nivel del descontento social llega tal a a a ser tal no que es imposible que la fuerza pueda frenar eso esa movilización social eso pasó en el gobierno de Andalá Bucará en el año 96 eso pasó en el gobierno de Maguat en el año 99 2000 perdón eso pasó en el gobierno de Gutiérrez había tal nivel de fuerza de la protesta social que pues una respuesta digamos militar era imposible entonces cuando llega a ese punto es que se han producido estos rompimientos por el lado de 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 los militares que por suerte no debinieron en gobiernos militares sino se aplicaron los mecanismos de sustitución constitucional entonces yo veo difícil pues que que o la perspectiva de que existan condiciones objetivas en Ecuador como para que eso se pueda dar además yo sí confío fuertemente en el alto nivel institucional que tiene la fuerza armada no es una fuerza armada golpista no es una fuerza armada que pueda pensar que ese es su rol y bueno esto yo diría se expresa se justifica en la medida que no no tratan de 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 apropiarse del poder en momentos de enfrentamiento político sino cuando las condiciones ya de la protesta social han rebasado los límites de su capacidad en temas de política exterior sin duda es importante que el Ecuador profundice su desalineamiento con el chavismo con Venezuela con Nicaragua y reafirme digamos esta apertura con todo con todas las economías del mundo el interés del Ecuador debe ser mantener las mejores relaciones con aquellos países que tienen potencial de inversión de ayudar en términos de desarrollo al Ecuador el caso de China déjenme contarles mi evidencia hace poco yo estuve en una conversación de Guillermo Lazo con el embajador chino y Lazo le dijo al embajador mire lo primero que yo voy a hacer embajador es exponer a la opinión pública los términos de los contratos de preventa petrolea hay hubo muchísima corrupción hay mucha corrupción mucha corrupción en la en la en la forma en que se comercializa el petróleo esto durante el gobierno de Correa hubo hubo se crearon intermediarios y hay grandes intereses de intermediarios que comisionan en la comercialización que intermedian innecesariamente en la comercialización del petróleo ecuatoriano y eso ha generado muchísimo enriquecimiento digo ilícito a esos a esos a esos grupos de interés entonces Lazo le dijo mire tenemos que hacer esto una una relación transparente China es un país pues con de interés para el Ecuador sin duda porque dan capacidad de financiamiento y esa esa relación con China tiene que ser lo más transparente y termino con la última la última respuesta a la pregunta sobre las libertades bueno sin duda la libertad de expresión incluye pues la libertad de hacerlo mediante mecanismos de protesta pero hay que distinguir bien dos cosas uno lo que es gente protestando en las calles gente movilizándose en términos de defender puntos de vista y crear digamos presión ante el poder político para que se cambien o se reorienten decisiones políticas otro es el asalto el golpismo ¿no? Manuela decía hace un momento algo que yo he comentado repetidamente y lo comenté largamente durante mis columnas en el medio con el que colaboraba en el sentido de que era evidente la infiltración ¿no? que tuvo el movimiento indígena en las protestas de octubre del año 19 ya se veía quiénes eran los infiltrados y en estos días se les ha puesto nombre y apellido y son personas que estuvieron desde un inicio vinculados al interés de Correa de bajarse el gobierno de Moreno ¿no? y un gobierno por más que la retórica electoral pretenda asociarla a Guillermo Lazo es un gobierno que en cualquier circunstancia cualquiera sea el gobierno habría recibido la misma defensa en términos de defender la democracia defender el orden constituido y no permitir que los intereses golpistas tengan éxito como se esperó en octubre del 19 entonces distingamos lo que es protesta de lo que es violencia asaltos en octubre ustedes deben estar muy bien informados ¿no? se quemaron edificios públicos se asaltaron instalaciones petroleras se asaltaron destacamientos militares se asaltaron industrias empresas ¿no? se asaltaron casas de vivienda se destruyó propiedad calificada como patrimonio histórico se secuestró policías se secuestró mujeres policías a las cuales fueron sometidas a vejámenes sexuales ¿no? se agredió a periodistas bueno eso sin duda en si en esos términos pues responsabilidad de todo gobierno es imponer el orden ¿no? es imponer el orden y ahí lo que no decimos es claramente distinguimos que no se trata de una represión contra la protesta social ¿no? que tiene que ser respetada y con la cual debe haber un diálogo sino una represión contra actos de violencia que atentan contra el orden constituido gracias Diego pasamos a Franklin que no nos queda tanto tiempo si bueno son algunas preguntas gracias rápidamente un escenario de crisis de gobernabilidad podría generar un golpe militar no me parece efectivamente en los últimos años de democracia han sido cuando los militares han intervenido ha tenido mucho más que ver con los civiles buscando a los militares como grandes árbitros del conflicto esto ha sido muy típico del escenario de gobernabilidad a la ecuatoriana Berta García ha interpretado eso también como un nuevo golpismo militar ecuatoriano donde los militares terminan por dejar que los civiles golpean las puertas después facilitar la transición de un gobierno a otro como fueron las tres caídas presidenciales y después se logran acomodar como actores corporativos para hacer presión sobre el gobierno que han contribuido a colocar en el poder yo creo que es poco probable esto más me preocupa la transición que estamos viviendo en estos días ha habido varios pronunciamientos de sectores de la derecha ecuatoriana con voluntad de llamar a los cuarteles está el escenario boliviano en mente hay un neogolpismo latinoamericano en el marco de la radicalización de las derechas que nos debe llamar a estar muy atento por el respeto a los resultados de las votaciones del domingo respecto a la política exterior a mí me parece que efectivamente ambos candidatos han hablado de tener relaciones con el conjunto de los bloques a nivel global me parece que sobre todo va a haber una diferencia la agenda política exterior de los gobiernos desarrollistas populares latinoamericanos en la última década o un poco más han tendido a ser más como latinoamericanistas de integración latinoamericana los proyectos asociados a UNASUR a la integración regional esto fue una apuesta fuerte desde en toda esta década el gobierno de Moreno como muy permeado por la crítica de la derecha devastó toda esta precaria institucional regional que se montó durante estos años me parece que ahí puede haber una diferencia hacia futuro más que con la relación con China y Estados Unidos que creo que será abierta aunque ciertamente un eventual triunfo de Auraus revertirá un poco esta tendencia de un alineamiento brutal a la agenda norteamericana que tuvo Moreno sobre todo con Trump respecto a las relaciones entre Correros y los movimientos sociales efectivamente fue una relación beligerante con muchísimas respuestas de fuerza y judicialización de la protesta creo que Auraus ha tomado cierta distancia me parece que pudo haber sido mucho más enfático respecto a esto quizás no lo ha sido pero ha hablado de errores del pasado y sobre todo ha planteado cuestiones ligadas a la agenda del Estado plurinacional como relevantes para su gobierno me parece que precisamente por esas señales hay algunos sectores del movimiento indígena que efectivamente es un tejido político amplio diverso y heterogéneo que han manifestado sobre todo en esta segunda vuelta un eventual apoyo a Auraus hay una heterogeneidad que yo no creo ahí Manuela que se divida entre los más violentos y los menos violentos sino que hay distintas posiciones respecto al extractivismo al Estado plurinacional y respecto a esta dicotomía izquierda-derecha que aunque la queremos desechar sigue estando ahí en el trasfondo el movimiento indígena siempre ha hecho recurso desde el 1990 a una combinación de política contenciosa y política institucional y no me parece que es cuestión de quienes son más radicales no veo un solo dirigente indígena que no haya estado sosteniendo dinámicas de protesta en la calle en todos estos años habría hay que estudiar más y entender mejor cuáles son esos clivajes internos que permiten ahora incluso hablar de una derecha indígena y de otros sectores que se van ampliando el movimiento indígena es heterogéneo y es diverso y me parece a mí que se han roto un poco en el mejor de los sentidos los equilibrios entre la agenda ambiental y la agenda plurinacional estamos viendo otro momento del movimiento indígena que sí me parece que es el actor fundamental de la gobernabilidad institucional y social en los años que se vienen es un actor poderoso nunca ha tenido tanto poder institucional gobiernos locales segunda vuelta el mayor bloque legislativo y además un movimiento social vigoroso y por último efectivamente lo que vemos en Ecuador no sé si estas dos izquierdas o la confrontación entre una lógica más populista y otra más movimentista de entender la política uno puede ver los textos de Portantiero y de Ípola y su debate con Laclau esa diferencia entre el populismo y el socialismo es histórica en América Latina de algún modo yo creo que detrás de lo que asistimos al debate en Ecuador está eso unas lógicas de comprensión de la política no solo es el problema del extractivismo yo en esto sí quiero ser muy insistente no solo es como voy a poner muy simple movimiento indígena ecologista versus el desarrollismo extractivista horrible de los viejos gobiernos populares eso me parece que es una caricatura bien simplificadora entre Correa y el movimiento indígena hubo distintos conflictos entre otras cosas el corporativismo popular Correa fue como buen jacobino republicano alguien muy reactivo a la presencia particularista de las corporaciones sean empresariales sean populares sea del movimiento dentro del estado el movimiento indígena nunca le gustó que le saquen de la educación bilingüe intercultural que le saquen de la salud y de hecho en los primeros años incluso se acercó a Moreno porque Moreno entendió bien que reconfigurando las instituciones corporativas que habían sido el movimiento indígena el gremio docente podía ganar en gobernabilidad y esto fue un gesto político que algunos interpretaron como democrático quizás con justa razón y que explica algunos de los conflictos que tuvo el movimiento indígena con Correa entonces me parece que hay un diálogo abierto que tiene que ver con lógicas políticas sin querer menospreciar para nada el fundamental problema de la inercia extractivista que sí efectivamente gobierna con lógicas de despojo y que es una cuestión que yo creo que cada vez se ha ido ampliando más allá del discurso puramente indígena y es un problema con el que estamos de acuerdo amplios sectores de la sociedad y aquí sería un eje fundamental del acuerdo político del que hablaba Diego aunque después Diego dice bueno para construir acuerdo político hay que aislar a la revolución ciudadana porque es la bancada más grande no se hace acuerdo político si uno quiere aislar a una bancada importante me parece que hay que discutir bien eso muchas gracias Franklin Manuela tienes el cierre con varias preguntas voy a ser breve el primer tema del golpe militar creo que sí tiene razón Diego y eso es muy importante a nivel latinoamericano que nuestros compañeros en América Latina se den cuenta que los militares no son los militares ni de Chile ni de Brasil ni de Argentina los militares de Ecuador han hecho reforma agraria en los años 60 a pedido de Estados Unidos en un contexto de evitar que llegue el comunismo a Ecuador pero no es la misma cosa ahora en general cuando hay un golpe militar es para meter mano en la democracia y es como el aval de las élites y las élites ya controlan el CNE así que no hace falta utilizar los militares así que yo tampoco veo mucho espacio para un golpe militar en este sentido el tema de la política exterior en China creo que la violencia imperialista que antes venía de Estados Unidos ahora viene de China y Estados Unidos ya es una fuerza secundaria diríamos no creo que va a haber transparencia como lo sugiere Diego que chévere que Lazo haya dicho eso al embajador chino pero cuando uno practica la transparencia empieza en la casa entonces no creo dudo que va a venir en las negociaciones con China y creo que va a expandirse el extractivismo y la expansión de la frontera extractivista en la región andina como extracción de minería metálica es con una presencia ampliamente china entonces eso va a ser solo hemos el tip del iceberg en este sentido de la presencia china en Ecuador y va a ser muy difícil de controlar con Estados Unidos al menos tenemos organismos internacionales como la corta y la comisión interamericana de derechos humanos con China ni eso tenemos y sobre el tercer punto de la izquierda verde y la izquierda extractivista tradicional diríamos que ha sido la nueva izquierda del siglo XXI en América Latina yo creo que no hay otra no hay otra que si no van con los jóvenes con las mujeres ¿con quién se van a ir? ¿con quién van a ser izquierda? ¿y van a seguir procesos de despojo de privatización? o sea se queda cada día más claro que no son izquierda que son derecha o tienen que transformarse incluso y principalmente dejando los autoritarismos para atrás porque entre estas dos izquierdas que menciona Franklin hay una que está liderada por un expresidente que encarceló al líder de esta otra izquierda ambiental cuatro veces o sea no algo menor de que Correa haya encarcelado a Jaco Pérez cuatro veces durante su gobierno entonces no son dos izquierdas así dos izquierdas no más son izquierdas son dos proyectos completamente distintos en su uso del poder y en sus aspiraciones entonces para volver a Estados Unidos ya que el debate está oficialmente anclado en Estados Unidos están hablando mucho del Green New Deal ¿no? con Alexandria Ocasio-Cortez que tiene una presencia que tiene resonancia con la de Jaco Pérez aunque no está en el Congreso y tal vez estábamos conversando con Jaco los últimos días que hay que pensar un Blue Deal en vez de un Green Deal pensar un Blue Deal que una izquierda que sea azul porque el horizonte de América Latina si queremos defender los comunes y luchar contra este despojo histórico que no es ni del correísmo ni de la derecha es una cosa estructural del Estado que sabe robar y destruir riquezas también tenemos que pensar una forma de terminar institucionalmente con todo este despojo sistemático y termino con la buena noticia de que la candidatura de Jaco Pérez ha logrado amplificar su agenda en las otras porque tanto Lazo como Tarahuz están buscando a las mujeres intentando seducir con agendas feministas y ambientalistas y qué bueno y en el chat alguien preguntó si se han apropiado me encantaría que se hayan apropiado estas agendas creo que las están manipulando en un performance electoral pero ojalá estoy equivocada y se las apropiaron de verdad y van a ser gobiernos ambientalistas y feministas pero de cualquier modo lo que vemos es que estas agendas ya no pueden ser invisibles que ya no se puede pensar el futuro sin el medio ambiente sin el ecosistema sin un equilibrio y una reconciliación entre los seres humanos y la naturaleza y lo que pasó en Ecuador está pasando en otros lados porque si ya Cúperes esta tercera fuerza del voto nulo que estimamos que va a ser un 25% de los votos del domingo en otros países del mundo está pasando lo mismo y esta semana en Groenlandia el partido indígena Inuit ha deslocalizado ha sacado al partido de izquierda que ha estado en el congreso de Groenlandia desde el 79 por una agenda antiextractivista en defensa del agua entonces no es una cosa solo de IACU solo de Ecuador o solo de América Latina hay una crisis climática que es cada vez más evidente y hay una movilización política electoral de varios grupos a través del planeta para cambiar las estructuras de poder Bueno muchísimas gracias Manuela muchísimas gracias Franklin muchísimas gracias Diego ha sido realmente un seminario muy rico ha sido extraordinario tener el privilegio de escucharnos de poder coordinar esta conversación con Steve Levitsky les agradezco a todos en nombre del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Colombia y del David Rockefeller Center for Latin American Studies de Harvard la grabación va a estar en YouTube en nuestra página así que cualquiera que quiera ver el seminario después va a poder accederlo Steve no sé si quieres decir alguna palabra finales muchas gracias a todos bueno muchísimas gracias hasta luego gracias